El Estado de Israel no tiene la capacidad financiera para ejecutar todos estos proyectos en una sola comunidad. Porque les digo, si no habría de seguir, entonces tendríamos conflicto. Porque imagínense ustedes que EFSI voy a tener cinco proyectos de arrojar una comunidad, cero proyectos. Entonces, ahí es una experiencia que el Consejo nos está dejando al lado. Cuando escuchamos estos comentarios, de verdad, nos da pena y nos da tristeza. Entonces, por favor, lo otro es, queremos decirles que muchas veces no se ingresan, son estudios acá, de personas particulares. La semana pasada nos ingresó la asociación firmada por una persona que no es vecina de acá. Y es decir, o sea, la asociación supuestamente venía a nombre de Shebafat. Y vieron preparación de un camino. Y decían que los vecinos serán los más beneficiados. Y en realidad, ahí hay interés puramente de negocio de parte de esta persona. No venía la firma de la tabla social. No venía la firma de la familia, no venía la firma de la familia. Entonces, estas solicitaciones no poseen el capacidad de trabajo. También, a veces, vecinos, directamente, nos plantean necesidades, muchas veces, personales, familiares. Nos solicitan, por ejemplo, lana. Nos solicitan bíbenos. Nos solicitan otras cosas. y la moneta que son desgastas nosotros, no sabemos por exacto, si dirían que la moneta dice el apoyo pero cuando ya viene la firma el alcalde social y el autor ya tiene una espalda entonces por favor, señores para que todas las cosas agradecemos de una buena manera también quiero aprovechar para decirles que los locones que los recursos que administramos acá alcancen para nuestros proyectos y para eso necesitamos que nos mentalicemos de que cada centavo sea bien y bien aprovechado hace un año atrás se nos hizo un planteamiento de que los alcaldes asociados los locones tuvieran remuneración, es decir, que eran a todo un paro por el justicio que están prestando, están con los abacientes entre los que hay sacrificios de varios de ustedes que están dejando su trabajo a lo mejor muchas veces siquiera se tiene también el recurso en el trabajo de los abacientes pero ustedes están aportando para los estudiantes pero no hay que pasar a lo mejor de un millón se sale solo para cubrir los gastos y yo dije que no llegamos a algún consenso y dijimos que no era bautismo porque un millón podría ser peligro y entonces señores decimos que queremos aprovechar cada caso para que No podemos hablar, hermanos, para que hayan sus comunidades, que les demos un proyecto de apoyo, para que cada uno de ustedes ejecuten por lo menos un proyecto a través de algo, si bien más, pues de la vuelta, ¿verdad?, pero queremos que ustedes apoyen en ese sentido. También les quiero darles a conocer que tenemos varios proyectos para ejecutarse y en su momento, cuando estemos allá, en su comunidad, les vamos a dar la información de cuántos proyectos ejecutaron este año y cuántos proyectos para ejecutar este año. Les vamos a dar toda la información. Hay proyectos grandes donde vamos a definir que se coloquen, por ejemplo, la carretera que está pendiente de Chalzambá a los roques, definitivamente se va a involucrar Chalzambá y Chuchollos. Por ejemplo, está pendiente de la carretera, el sitio para Pachurí nos van a dos kilómetros. Vamos a necesitar que se coloquen el sitio y también Pachurí, la pila y la Chuchollos. Por favor, señores. Y de la misma manera, primero de los que se ha venido diciendo, y le estamos pidiendo mucho a Dios, la carretera Absoluto y Pachurí, entonces en su momento vamos a estar convocados para hacer la coordinación y necesitar de la firma y ser también parte de ustedes. Entonces, de la misma manera, cuando ya estemos montando los proyectos, señores, necesitamos la utilización, también la disponibilidad de parte de ustedes para que los proyectos no tengan como tiempo. Quiero dejar 12 tiempos en esta mañana. Fíjense que necesitamos un proyecto en Chuchucá, donde está Chuchucá, donde está Chuchucá, donde me va a quedar. Gracias, señores, por lo que está. Fíjense que fue uno de los proyectos que lo dedicamos a la semana, como en 20 días o en un mes. Les dijimos que agilizar los planes y ellos estuvieron juntos. Y en un mes, entregamos el proyecto. Ahorita tenemos un caso especial. Les conseguí un financiamiento de 200 mil quetzales, ya no son 115 mil quetzales. Ya está el estudio. Convejas, me reuní el domingo pasado. Entonces, conseguimos este recurso. Ya está el estudio. Después hablaremos de esto. Pero lo que queremos es que cuando hay que coger, coren también a la barra de la palabra. Entonces, son los ejemplos de cojo. Porque en realidad, esa es la dinámica, esa es la manera de cojo para que el dinero no se vaya a veces a fondo común. También, este, la coordinación con los cojores. En su momento también vamos a convocar a ustedes a todas las auxiliares en cojores. También, este, la entrega de fertilizantes. Estaremos coordinando con ustedes, señores, a todas las auxiliares. Y ustedes tienen la facultad allá de la comunidad para, este, coordinar, organizar a nuestra gente. Gracias.